Cristiano, Cristiano que encara a su par, Cristiano que se puede meter dentro del área, Cristiano que busca a la derecha Madre mía, mira donde hay todo, madre mía Gol de Cristiano, que ya ha marcado en el trofeo Santiago Errabeu O nos ha escuchado, no lo entiendo Jugado por la izquierda, como se quita de en medio A su par que le da medio La se va a perfilar, de momento tiene la opción del disparo, se viene hacia la derecha, va a chutar ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? Gol de las Diarra Gol del Real Madrid Zapatazo de las, lo veíamos venir Marca el francés Y Arjen Robben Se convierte en el cuerpo de Jürgen Klopp Para una de las dificultades de Real Madrid El tercer coup front Cristiano Ronaldo Para el golpe, es al fondo del filo Es magnífico La golpe de Cristiano Ronaldo Que permite al Real Madrid De tomar el avantage Una nueva vez en esta encuentro El Real Madrid El Real Madrid Que menea 2 buts Campeón también de la Recopa en los 60 Ojo a la pelota que le llega a Robben Robben Macaral Ahí se va Robben Puede chuta a Robben Gol, 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 gol Golazo, 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 golazo Golazo Campeón de Cristiano Ronaldo Impresionante el turno de Robben Murmullan al Bernadéu Campeón опять bieot Y en este momento Tocca, que los disparos Que el maestro Campeón Rodríguez 3-0 Campeón 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 No, ¿dónde estabas todo este tiempo? Finalmente, ¿dónde estabas? Campeón Rodríguez Campeón Rodríguez Salve en Arbeloa Correta, Arbeloa Estocca atrás de Arbeloa El disparo al arco El disparo que se fue cerquita Era el intento de Xabi Alonso No, cerquita adentro Rompió la red Gol Del Real Madrid Lo hizo Xabi Marcello Marcello Puts it back from Morata Oh, and that's an ambitious Effet and a stunning goal Oh my goodness Mariano Diaz with us Absolute beauty Well, we've been warned about thunder tonight And lightning Thump with the instep Moves in the air Ronaldo Good strike And into the top corner Well, it really is wonderful Levels it for Real Madrid What a super finish From Gareth Bale Another Ozil corner Now for Real Madrid Waiting for the shooting chance And he took full advantage of it Real Madrid in front Thanks to the strike From distance By their captain for the day Marcelo Con pie La Ola Incluso Balón Para Higuaín Higuaín Dentro La deja Para Marcelo Le pega Higuaín ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Gol, 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 gol! ¡Higuaín! ¡Higuaín! GOOOOOOOL del Real Madrid con un golazo se iba alejando de la portería parecía que se alejaba también del gol Y esta vez el primer partido del Real Madrid esta temporada y el primer but de Cristiano Ronaldo en Cufran y es de la satisfacción para Carlo Ancelotti aunque no lo he mostrado mucho mostrado Los Marilities ¡Gaños! Henry Caletti ¡Gaños! 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 Zubat ahdaf al sul a minickter ¡Ya lehuum arreal! ¡Ya lehuum arreal! ¡Ya lehuum arreal! ¡Gaños! Canales ¡He'll flick in the space! Chance to make it 3 Half opportunity again deflecting it Y Real Madrid toma la lead, 3-2, 71st minute. Real Madrid, obús de Cristiano Ronaldo, pierna derecha, el Madrid remonta al partido, América 2, Real Madrid 3. Seguirá ahí de tular. Van der Bar o Granero, vamos a ver. Van der Bar chuta. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid. Marcó Rafael el artista. Qué falta votado por Van der Bar, muy tocadita. Parecía que no iba. Y al final, al fondo de las mallas. 28 de la segunda, le pega Van der Bar. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Rafael el artista. ¡Gol! De Rafael el chiclanero. Gol de Van der Bar, gol de falta, gol de un zurdo. ¡Gol!